¡Egolan! ¡Egolete! Escucha, no habréis filtrado la IP, ¿no? Yo tengo la cámara en grande, yo no estoy filtrando Creo que Ampeter ha filtrado, ¿eh? Según ha dicho Grefg Creo que, según ha dicho Grefg, sí, pero a lo mejor hago como broma Eh, puede ser que sea broma, ¿eh? También voy a decir yo que Arsiles ha filtrado, voy a decirlo por aquí también Pero que yo ya no he filtrado, rata, que yo ya he entrado Está prohibido hablar por Discord, por favor, ¿eh? Estamos jodiendo una ilegalidad Increíble Tenemos que decir que tenemos un plan secreto Y no podemos desesperarlo ¿Me puedo levantar, por lo menos? Es que me duele la... me duelen los ojos ¿Qué te duele? ¿Qué te pasa? ¿Te duele el ano? ¡Ey! Sí, me duele el ano de escucharme a vernos ¡Oh, oh, oh! Vale, estoy dentro Aquí no filtro nada, ¿no? ¿Vale? ¡Lo duro lleva Motorola! ¡Egolan en pistola! Me levanto, ¿eh? Y esto es... Escucha, te he cargado rapidísimo ¡Egolan! Te he cargado rapidísimo también, ¿eh? A mí me están ellos, dos mil... Vale, ya está, breves ¿Por qué me veo borrosa mi imagen, tío? ¿No veis borrosa mi imagen? ¡Oh, tío es mío! ¡Tío es mío! ¡Levántate! ¡Da una tecla! Está, está, está podrido, Ernie Está podrido Por eso se ve borrosa, tío Mira, está Lu Está Destry ¿Qué es ahora? No, Miguel, no puedes Vale, no hay que dar a F11 bajo ningún concepto Yo tengo alguien cerca Yo tengo aquí gente, tío ¿Hola? Yo no veo a nadie... ¡Oh, veo gente! Voy a ir a hablar con ellos ¡Adiós! ¡Botellón, tú! ¡Botellón! ¡Botellón! ¡Me voy de botellón, tú! ¿Qué de gente hay aquí? Voy a llegar con el fuego El fuego de la paz ¡Ay, Dios mío! Voy a llegar con el fuego de la paz Caballero, levántese Caballero Nada, ni caso ¡Egolan! ¿Pero esto qué es? Fiesta en la playa ¡Pero bueno! ¡JESÚS! ¡Qué guapo estás! Hay gente que ya tiene cosas Lo mejor es no moverse, ¿no? Nos han dicho eso Para que no... Yo no he pillado nada Las bolas las regalan Alguien necesita fuego Fuego por aquí Alguien quiere fuego 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 Un tío sexy, eh Fuego Un euro el fuego 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 ¡Ah! ¡Hostia, han reventado! ¿Qué es la tío, eso? Cuidado, cuidado Que quema Cuidado que quema Lo siento, lo siento Las bolas de nieve ¡Pero, pero, pero! ¡No, no! ¡Emi, no! ¡Vale, vale, vale! ¡Que me ha pegado antes! ¡No lo matemos todavía, chicos! Tranquilos, chicos Tranquilidad, tranquilos La llama de la paz Haya paz Tranquilos Tranquilos ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! Oye, oye ¿Cómo cambio el chat Que lo tengo en team? Eh... ¿Alguien sabe eso? Creo que Te estamos oyendo todos, ¿no? No sé Te escuchamos todos No, no, no La verdad Sí, no, pero me refiero El chat de texto ¿Cómo? No tengo ni idea El chat de texto Se... con el enter Oye, ¿cómo seremos? Lo tengo, lo tengo, lo tengo Vale, vale, vale Está abulando Si te abulas Cambias de team a global De team a... ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? No me entero ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Han dicho que no farmeemos Que me dio a puñetazo aquí Que yo estoy todo loco Míralo Que está ya que... ¿Qué dices, tío? No pames Luzu, tío Que no hueles Pero Luzu, por favor ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Luzu! ¡Maldita! ¡Luzu! ¡Asesino! ¡Huye! ¿Le estáis robando? No, 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 no Está muerto Para que se lo lleve a la naturaleza Me lo llevo yo, coño ¿Cómo me llevo esto? ¡Toma! ¡Bolas, bolas! Se queda la calavera Eso es bueno, eso, 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 eso cotiza Pues nada, aquí está Hay más botellos Uy, que vienen ¿Quiénes son estos? Creo que le tengo el... ¡Hostia! ¡Es Mike! ¡Ay, Dios mío! El cadáver, el cadáver era de pola Pero bueno ¡Qué caníbales, de verdad! ¡Escúchala, yo ya! ¡Qué caníbales! ¡Luzu, relájate! Esto, ya ha habido un tremendo asesinato, ¿eh? Terrible, Luzu ¡Luzu! ¡Luzu! ¡Mira! ¡Te veo distinta, mío! ¡Luzu es el impostor! ¡El he visto meterse una catarilla! No conozco a nadie, tú ¡Está aquí Luzu, eh! ¡Cuidado! Eso es comida... Eso es cuerpo... Cuerpo de Folagor Comida de salgada del cuerpo de Folagor Uy, qué de gente somos, tío, por favor Qué de gente Qué de gente Hola, Nia Estoy bueno, pero bueno, Nia Joder Uy, ojalá pudiera decir lo mismo de vosotros dos, la verdad Joder, remón, guapo Como estás Oye, este mirano, ¿eh? Ya está bien Solo tiene el hombro un poco Destry ¿Qué pasa, Ernie? ¿Qué tal, Majo? ¿Cuánto tiempo? Mucho jaleo aquí, ¿eh? Tienes calva, Ernie Creo que tienes que... Hay que poner un 1, creo, ¿eh? Creo que es el número de la lotería Folagor ha muerto, ¿eh? Yo pongo un 1 Por ponerlo Ha matado a Folagor, ha matado a Folagor, ¿eh? Ha sido el Uzu No se ha perdido nada de valor No se ha perdido nada de valor, vamos Nada, nada, nada Ojalá me hubiera podido comer su... Señorita Bueno, habla usted ¿Tú te has visto? A ver, a ver Oye, el Uzu ya lleva hasta la... Nia, Nia ¿Me estás haciendo una inspección ocular? Hay un lobo, eh, cuidado ¿Cómo me pudo ver? Hay un lobillo, eh, por ahí detrás ¿Vamos a por el lobo, o qué? Le pegamos una paliza al lobo Le pegamos una paliza al lobo, eh Vamos a por el lobo Vamos, 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 vamos ¿Dónde está? ¿Dónde lo habéis visto? ¡Miradlo, miradlo! ¡Corred! ¡Lobo de octubre! ¡Está cagado! ¡Paniza gitana! A lo mejor me lleva uno por delante, eh ¡Jajaja! 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 ¡Aguanta el hipoputa, no! ¡Ponó cómo corre tú! ¡Dónde está! ¡Está no! 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 ¡Está muerto! ¡Dejadlo dormir! Vamos a darle un pedazo a Jesús como si fuéramos a matar al lobo ¡Ay, Dios mío! ¡Otro asesinato de Luzu! ¡Otro! ¡Otro! ¡Tranquilidad, tranquilidad, tranquilidad! ¡Otra vez Luzu, eh! ¿Pero por qué me mata? ¡Es un asesino! ¡Uf, f, f, f! ¡Espera, jane! ¡A ver si se puede hacer algo, nia! ¡No tengo la nariz, tío! ¡Alguien me ha robado la piedra! ¡Sí, pero no se puede coger! ¡No se puede coger! ¡No se puede lutear! ¡Está prohibido, eh! ¡Ilegal! ¡No se puede, no se puede! ¡No se puede! ¡Estoy con Barbe! ¡Uy, las costillas! ¡Eh, ¿tenéis salsa, barbacoa? ¡Barbe, juega, Barbe! ¡Sí, me queda un poquillo, eh! ¡Me queda un tima! ¡Pera! ¡Ahí tienes, crack! ¡Gracias, Barbe, tío! ¡Te viene al pelo! ¡De nada, de nada! ¡Pero bueno, no hemos quedado más tu lección! ¡Que esto está bien, pacote! ¡La he robado! ¡Eh, lo siento! ¡Lo siento, la he cogido! ¡Ahí lo has zapillado, eh! ¡Hijo de puta! ¡Tomar, tomar, tomar! ¡Ha sido sin querer! ¡Hombre, ¿qué pasa, Jackie? ¡Joder, Jackie, macho! ¿Te escuchas o qué? ¡Sí! ¡De booty! ¿Oye, a Barbe no lo escucháis muy fuerte? ¡Sí! A Barbe lo escucho muy fuerte, ¿eh? ¡Sí, sí, sí! ¡A Barbe, a Barbe! ¡A Barbe, es poderoso! ¡Qué trabajo de esto, eh! ¡A Barbe se lo escucha en todo el servidor! ¡Toma! ¡Oye, pues tampoco estoy tan mal, ¿no? Aquí está Lolito hablando con su primo, tú. A ver qué está aquí. ¡Uy! Creo que ese es Luzu, ¿eh? El asesino. Hay que esperar al TP. Vale, tenemos que esperar al TP. ¿Vale? Nos van a tepear ahora con Rubius y con Alesby. Y nos van a explicar las reglas de todo. Luzu. Luzu. Cuidado. Cuidado. Cuidado con Luzu. Yo dicen que sueno muy fuerte. Luzu. Perdonad. Sí, Barbe, ¿sueras? La verdad, la verdad que suena... Está feo. Está feo. A mí me ha matado también Polar. Hombre, no voy a ser muy... ¿Por qué me mandas? Sí, jajiloso. Ya están diciendo cosas Luzu. Tienes la voz bastante... ¡Otro! ¡Ay, Dios mío! 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 ¡O... o pasaba algo! ¡Quemarlo, quemarlo! ¡Oh, Dios mío! ¡Que quemo a alguien! ¡Un ritual! ¿Estás haciendo breakdance o qué? Evil Luz ha muerto Mirad qué postura tiene Tiene unos pies negros Tío, quiero encontrarme con Lesoth Y con Alciles y con Farga Y con Alogi Y con Alevi Son muy bajos todos Yo quiero a mi banda del patio Para matarlos a todos Yo como siempre he visto a Nia Siempre he visto a Nia de esta manera Yo también la he visto siempre así No sé qué te sorprende Pobre Nia Me gustaría verme ¿Alguien sabe cómo soy? Es verdad que ya aquí ha salido chino No me jodas No me jodas Ya aquí ha salido chino Chino, tío Sales aleatorio No hay... Es que me da miedo darle un botón Me da miedo darle un botón Para verme... ¡Ah, bueno! ¡Que soy este! ¡Qué leches! ¡Ay, Dios mío! Pero bueno, yo estoy tremendo, eh Pero yo soy un leñador, eh Miradme, miradme Qué gemelos Los pies los tengo un poco mal, eh Desproporcionados Con los brazos también Pero miradme Madre mía, soy leñador ¡Ampiter! ¡Ah, que está aquí a Ampiter! ¡Ampiter es como yo! Ampiter, ¿sabes hablar? ¿Hola? ¿Qué no sabes hablar, Ampiter, eh? ¡A la V, Ampiter! ¡Hola! ¡A la V! ¡Sus primeras palabras! ¡A la V, Ampiter! ¡A la V, Ampiter! ¡A la V, Ampiter! ¡A la V, Ampiter! ¡Gracias! 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 ¡Ostras! ¡Eres precioso, eh! Sí, la verdad que sí, eh ¿Dónde está Lolito? ¿Quiere que lo rodeemos o qué? ¿Dónde está Lolito? ¿Quiere que lo rodeemos o qué? ¡Bien, primo! ¡Bien! ¡Quiere que lo rodeemos! ¡Lolito quiere que lo rodeemos! Se ha caído el programador, eh, venga, paciencia, gente Ahí, 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 corre, corre Paciencia, paciencia, a mí mientras no me matéis otra vez Siempre podemos copernos a Luzu, eh, si tenemos hambre Destry Sí Máquina Dime, Verdi Me deja pasarte la mano por la cabeza, por favor ¿Quién es Rigoberto? Creo que he arreglado mi micro, eh Hey, ¿qué pasa? ¿Rigoberto quién eres? A mí se me escucha bien Pero, 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 cuidado, cuidado ¿Qué haces? Te he pasado Te he pasado el boleto a la lotería, eh Para que me toque la lotería del niño ¿Qué me voy a dar, Ernie, eh? Jesús Dime, dime Algún día nos te pegarán, eh Algún día Hombre, por supuesto Lo primero que he hecho, como buena rata Yo te escucho más o menos, Destry ¿Os gusta? Soy leñador, eh ¿Queréis leña? ¿Tienes pinta de estar malito, tío? ¿Queréis? ¡Ah! 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 ¡Se está cagando! ¡Barbie, por favor! Te voy a denunciar, Barbie Te voy a denunciar, Barbie Déjate de mí Te acabo de cagar en el pecho Te acabo de cagar Perdón, perdón, perdón Barbie, te voy a denunciar, lo siento, Barbie No, no me denuncias, tío Perdón ¿Número el DNI, por favor? No tengo Pero bueno, por favor En este mundo de ilegal Te ves una mini calvilla, Ernie, tío Tengo una calvida ¿Pero dónde? ¿La barba? La cabeza Soy leñador, eh Tengo una calva Bueno Soy calvo Lo bueno es que todos sois calvos Y me estáis llamando calvo A mi, que tengo más pelo que un ñu Pero lo admitimos Nos pelamos la cabeza, tío Tú tienes pelo, pero tienes ahí una calvilla Sí, sí, sí Soy hipster Miradme, soy hipster Me estáis montando, ¿quién me está montando? ¿Quieres? Por favor, dejad las barbas en paz Nia, ¿qué quieres? ¿Quieres montar? Mira, Nia, súbete, te llevo a caballito ¿Cómo? Por supuesto ¿Y ahora? No, Jesús Le ha dado una desolación El sol Sí, es que no le han dado crema No se ha dado crema Yo le he dicho Ponte protección 50 Y no se ha dado No se ha dado Es que no se ha dado protección Yo se lo he dicho Bien, bien, bien Siempre protección No se ha dado más 50 Por favor Oye, ¿alguien me explica para qué sirve esta piedra? ¡Api! ¡Ay, Dios mío! ¡Apite! 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 ¡Ha quitado las luces y la ha matado! ¡Se ha matado! ¡Se ha matado! ¡Se ha matado a Paco! ¡Se ha matado a Paco! ¡Se ha matado a Paco! ¡Se ha matado a la antorcha! ¡Qué bien! ¡Los voy a quemar vivos! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡En serio! ¡Ponla, ponla! ¡Tírala, tírala! Vamos a hacer un ritual satánico ¡Tírala, tírala ahí! Tienes que arrastrarla del menú fuera, ¿vale? Tienes que coger y arrastrarla fuera del menú ¡Ahí está! ¡Yo no te quiero como vecino, Lolo! ¡Me gusta! ¡Ahí me hay un poquito de carne! ¡Te viene el TP! ¡Uh, y esa carne! ¡Oh, Dios! ¡Te rogamos! ¡Eh, fue todo lo he robado, eh! ¡Lo he visto! Por nada, estamos aquí haciendo tiempo ¡Aboros, Jesús ha muerto! ¡Nunca sabemos dónde está! ¡Quién ha cogido la calavera! He visto a mi hermano de otra manera No hay carno humana, ¿qué dices? Yo lo he visto, lo he visto Estoy mirando a todos los dos Oye, ¿por qué no me aparecen vuestros nombres? ¿Qué es lo que tú quieres, men? Me has puesto el modo... ¿Qué es lo que es? Más o menos Te escucho la gente Espérate, que me hablan por la otra línea Un segundo, Destry Me hablan por la otra línea Chuletitas de Follagor Chuletitas de Follagor Mike vendiendo chuletas de Follagor Por favor Son mías, Destry A ver Háblame, Destry Uf, te escucho bajete, la verdad Nia, ¿tú cómo escuchas a Destry? ¿Cómo? Que hagamos un trío, dice A ver, yo los escucho un poquito abajo Vamos a ver Por favor, que no se vea el IP Seríamos un cuarteto, Canecro ¿No? ¿Seguro? Sí, como que la va arrastrando Parece que le ha picado un mosquito la cabeza Pues yo lo he visto hace rato, hace 5 minutillos así pasó por aquí Muy feliz Se va, se va Se te escucha Exacto Sí, Nia tampoco tiene un timbre muy alto, la verdad Pero bueno, está bien, está bien Las cosas están bien ¿Vale? Todo bien, tranquilos, ¿vale? En qué cores En cor Chiste, chiste por el grupo Chiste por el grupo En Cor Ornif En cor Ornif Chiste, algo Chiste, algo Chiste, algo Nadie ha pillado el chiste Porque es un chiste de listos Vamos a buscar a Jesús Voy a buscar a Jesús Que está perdido mi hijo Ahora no lo escucho Ah, vale, vale Vale, vale Estoy buscando a Jesús Y la religión Y Jesús Tengo que practicar mi risa de malvado Uy, la risa de malvado A ver, cómo se ríe A mí no me sale Es que me da mucho cringe A ver, a ver Y yo aquí te escucho también flojísimo Es que me cago en la puta, eh O sea, que Que me han visto Yo me puedo pegar más el micro A unas malas Yo puedo... ¡Ay, Dios mío! Que me han visto Se han reído un poco raro, eh Esa es Miss Andy ¡Adiós, Miss Andy! ¡Adiós! Oye, se le escucha muy bien a Lolito, eh No, no, igual, ¿no? No, igual Adiós, Miss Andy Tengo que buscar a mi hijo, Jesús Canegro está buscando ¿A quién está buscando? A su nieto Es que le ha picado un mosquito a la cabeza Bueno, pues nada Pero allí, ¿qué están haciendo, por favor? Otra vez están en el botellón Sí, a Barbe sí ¿Una cosa a vosotros? ¿Cómo habéis gestionado el tema de la censura? Eh, distancia de seguridad, por favor, cualquiera Yo tengo ropa interior Sí, sí, pues Yo los veo todos muy cerquita Y es un poco raro ¿Esta es Jesús? Es Luzu, el asesino ¡Cuidado con Luzu! ¡Guau que sí me he visto! Estoy mamadísimo Luzu, ¿cómo estás? Luzu, ¿qué tal? ¿Qué tal ha dado el sol, eh? Igual La verdad que un poco igual Pero está bien, está bien Oye, Polagor Oye, hay gente, por cierto Hay gente que ha aparecido bastante lejos Lo digo por si hay alguien por aquí Ahora meten TP, ahora meten TP Ay, Dios mío, de verdad Esto es increíble, esto es increíble, de verdad Se le ha caído a Rubius, ¿no? Lo del programa Tenemos problemas técnicos Esto suele pasar, ¿eh? Vale Por ahí hay más gente Vamos a sudar a aquella gente, hombre A ver que Que a vosotros los tengo ya muy vistos Marísimos A ver quiénes son estos A lo mejor no en el... ¡Ah! Una aparición ¡Qué ha hecho Polagor! ¡Aparece! ¡He vuelto! ¡Ah! Vale, pues entonces Esto mató No sé qué hay, la verdad Nia, ¿te he visto matar? A lo lejos ¿Qué ha asesinado? No, no Que no he muerto solo De repente he dicho ¡Curadme! ¡Pulsad el botón! ¡Pulsad el botón! ¡Pulsad el botón! ¡¿El botón?! ¡Ha sido rojo! ¿Está aquí? ¿Está aquí? ¿Está aquí? ¡Ha sido rojo! Uf, a ver que tiene No sé ¡Ah, que tengo bolas! ¿Quién ha sido el que lo ha asesinado? Esto puede ser súper divertido ¡Uf! Vamos a dar a Silizu ¡Reunión de emergencia! ¡Reunión de emergencia! Os la tiro para arriba ¡Oh! ¡Cae! ¡Ha caído! ¡Ah, yo tengo comida Pero tengo que hacerla! ¿No ha caído? A ver, os da comida Ahora ¡Ahí va! Hay que hacer una hoguera Y la de humano La de humano La de humano La de humana La comida humana O sea, queda agua Vaya lanzamiento De mierda Entonces, se puede comer Pero quitaría bebida El personaje está deforme, tío Me da un poquito de Bueno, Jackie El tuyo tampoco es que sea muy A ver, voy a hacer una hoguerita Y luego tiro todos los materiales Pero voy a plantar una hoguerita Y nos juntamos aquí al juego ¡Que me mate alguien, por favor! Me voy a morir hambre Como me tengo que meter un teleport ¡Perfecto! ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Pero qué es esto? ¿Qué es? ¡Por favor! ¡No, cara, Rich! ¡No, cara, Rich! ¡Barbe está muerto! ¡Barbe! ¡Huesos! ¡Barbe se ha partido una tibia! ¡Ayúdenme! ¡Por qué sus personas están tan malas! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¿Tohan facheritos aquí? ¡Ah, ah! ¡Ah! 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 ¡Ayúdalo, eh! ¡Ayúdalo! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Que hay COVID distancia! ¡Dopo, respira! ¡Que es! ¡Dopo! ¡Ibai, Ibai! esta gente se la asesina me han robado la piedra a ver si encuentro a mis colegas hola 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 uy esta tiene un bikini rosa porque tiene un bikini rosa tiene un bikini quien es ay dios mio pero esta es pachetada hay que buscar a la gente donde estan mis panas y mis panas me siento como cuando llegas a un nuevo instituto y no conoces a nadie donde estan mis panas mira esta hablando mi pana aerojit ah que fargan no esta aqui aun yo estoy en fila el del pelo lo esta haciendo muy bien por favor una fili como le gusta el bikini el display muy buena esto no puede ser esto es un sin vivir eh por favor ah hola buenas noches el ultimo que tal buenas tardes pero bueno por favor pero esto que es por favor me voy de la fila me voy de la fila me voy el ultimo de la fila a a alb alb pero porque estamos haciendo una fila esto para que es no entiendo Me gustaría encontrar A mis colegas Hasta Fargan por aquí Jesús Al fin Al fin te encuentro, Jesús Oh, chaval, estaba perdido ¿Pero qué pasa? Perdón Tengo miedo Oye, a ver si vamos a ser de carnaza aquí Para algo que viene Pero bueno, pero esta peña está loca, tú Esta peña está loca ¿Por qué no se han empezado la fiesta? Hola, aquí no hace fila ni el tato Por favor, a fila ¿Pero esto qué es? Son ruchitos Por nada, todos locos ¿Jesús? ¿Jesús? No te escucho, Jesús Está hablando mucho ruido Como venga aquí la policía Y pongo el dormidor de sonido Estamos todos inicia No, estoy me desactivado Eso creo que lo he quitado yo Vale, vale Sí, sí, te escucho Cici Escucha ¿Sí, sí? ¿Dónde está Sici? ¿Sí, sí? Edurne, tienes que ser la más rápida de gas Para cogerla Esa Sici, sigue de mao Es que me decías Voy a que piste en esta tarde Guapo, guapo Coge, coge, coge Lo tuyo, lo tuyo Edurne Pero a ese hombre ¿Qué le ha pasado? La pastilla de la cinco ¡Ayuda! Un poco de orden ¡Habrá la ropa! ¡Habrá la ropa! A ver, no se ha tomado la pastilleta Pero no me pise, hombre No me pise, hombre No me pise Perdona, perdona, perdona Que tengo el hombro delicado, hombre Solo puedo mirar a Jesús en la cara Y deleitarme con su belleza No pasa nada, no pasa nada Bueno, te lo permito Que me pise un poco Que bonita es Mi Jesúsa Jesúsa ¿Qué? El modo streamer No necesito ver el nombre, ¿eh? ¡Uy! ¡Está por el Fargan! ¡Cerveza, falta Coca-Cola! ¡Pepinillos tiene, caballero! ¡Caballero! 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 ¡Faga, rata! Un saludo ¡Ah, Dios mío! Ay, Dios mío, pero esto... Hola, hola Esto... ¡Ya, amigo! Hola, muy buena Por favor, una fila Es que necesitamos un profesor Ahora mismo que nos diga ¡Silencio! ¡Hay un tío volando! ¡Ostras! ¿Pero a dónde vais? ¿Qué pasa? ¡Pero no se acerquéis a él! ¡Qué peligroso! Y se van todos a por él ¡Son como niños! ¡Pero y la fila qué! ¡Que la den a la fila, ¿no? ¡A la fila que la den! ¡Hala! Tomad por saco la fila Una hora para hacer una fila mal Y en un segundo ¡A tomar por saco la fila! Recreo con seis años ¡Eh, Ander! ¡No puedo! ¡Ella! ¡Jesús, creo que... Esto es una locura Llevo una hora en la fila ¡Una hora! ¡Cuidado! 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 ¡No se acerquéis! ¡Que es peligroso! ¡Vale! ¡Vale! ¡Cuidado! 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 No hay cangrejo, yo no te lo veo Creo que ha hablado Rubius y Alepi ¡Silencio todo el puto mundo! ¡Ya me he cargado un hijo de puta! ¡Lelly! ¡Habla! ¡Pero bueno! ¡Por favor, por favor! ¡Silencio! ¡Por favor, por favor! ¡Arriba! Muy bien ¿Quieres decir unas palabras? Bienvenido a todo el mundo 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 Lo primero, muchas gracias Nunca pensé que vería esto en mi vida Todo lo típico, jajaja Ahora Pégale a un tío a ese hijo de puta Pégale a un puto tío a ese hijo de puta ¡Bien dicho! Ha sido la tonta ¿Dónde está? ¡Ni caso! ¡Ni caso! ¡Ni caso! ¡Hijo de puta! Vamos a ser breves Antes de empezar Recordemos que estamos Todos aquí para pasarlo bien Tengo una calva adelante Si tenéis alguna duda Podéis preguntar por el chat general O el Discord ¡No veo nada! ¡No veo nada! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Vale Me cago en mi puta vida A tomar por saco Bien que... ¡Sambales! ¡Recordad! ¡Bueno, bueno! ¡Eh, el loot! ¡Recordad que esto es el puto ruso! ¿Vale? ¡Esto es el puto ruso! ¡Esto es el puto ruso! Él ha petao No os fiéis de nadie De nadie Ni siquiera de mi folador Creo que Jesús ha robado cosas Así que, dicho esto Ahora Creo que Jesús ha robado Hay un helicóptero ahí atrás, ¿vale? El primero en coger el helicóptero se lo queda para siempre así ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡El helicóptero! ¡El helicóptero! ¡Ay, Dios! ¡El helicóptero! ¡Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí! ¡Me la juego! ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¡Ah! ¡La trampa! ¿Helicóptero? ¡Están locos todos, tío! Están... Son idiotas, ¿eh? Oye, aquí no hay nada, ¿eh? Creo que es una trampa ¿Hola? ¡Grefttp! Vale, esto no ha sido buena idea Porque no hay ningún helicóptero ¡Es una mentira! Quiero volver con mis colegas ¡Oh, oh, oh! ¿Aquí qué hay? ¿Qué es esto? ¡Hambriento! Estoy hambriento ¿Qué es esto? ¿Esto lo puedo coger? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Nadie se ha percatado de esto? Pues para mí Creo que es un poco radioactivo A ver si me va a morir Tengo que comer algo, eh Mierda Saca la otra ¡Ojo! ¡Petróleo! ¡Ojo! ¡Ojo combustible! Pero bueno Eh, me acabo de cebar Madre mía Voy a volver con mis panas A ver ¿Dónde están mis colegas? Que los he perdido A ver... ¿Dónde están mis colegas? Pero bueno, la gente Oye, 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 oye Tengo un problema Necesito contactar con mis colegas De alguna manera posible Creo que me han hablado por el walkie talkie Y whatsapp A ver... Yo voy a ir cogiendo madera ¿Estoy cogiendo madera o qué estoy cogiendo? ¡Estoy cogiendo! ¡Es que no tengo piedra! ¿Cómo consigo piedra, loco? Estoy escuchando algo Uy Uy, uy Uy Vale Esto no sé quién es Pero si puedo robarle madera ¡Lo robo! Necesito cosas Aquí hay muertos Pero bueno ¿Esto qué es? Vale, a ver si tienen un... Una piedrita para mí Perfecto Esto para mí Estos están igual que yo, ¿eh? No tienen ni idea Oh Abrir Yo me llevo todo Yo lo siento mucho No sé quiénes sois Pero tengo hambre ¿Cómo me abro el inventario? ¿Esto qué es? Carne humana quemada ¡Bien rica! ¿Cómo la como? ¿Cómo la como? Comer Me suena esa voz Pero bueno, por favor ¿Esto qué es? ¿Comer? Me suena esa voz El sucio del mao en la casa del señor El sucio del mao en la casa del señor ¡Vamoooos! ¡Sí! ¡Mis joderas! ¡El sucio del mao en la casa del señor! ¡El sucio del mao en la casa del señor! ¡Esos son mis panas! ¡La casa del señor! ¡La casa del señor! ¡Sí! ¡Vamoooos! ¡Estaba buscando! ¡El sucio del señor! ¿De dónde sacó este tío una guitarra al Fargan? Oye, ¿Jesús? ¿Dónde se fue? Pues no lo sé Jesús, ahí yo por el... ¿Cómo que a por el barco? ¿Cómo que a por el barco? Ernie, Ernie, vamos a picar un árbol y hacer una... Ernie, vamos a picar un árbol y hacer una lanza rápida Vale, yo me estoy comiendo carne humana, ¿eh? ¿Ya se puede matar? ¡Tengo mazo hambre! Ernie, ¿dónde estás? ¡Aquí, amigo! ¡Le soy, sí! He tenido que robar una piedra a un cadáver y comérmelo Toma, toma el bolsaco Toma ¿Qué eso tienes ahí? ¿Qué tienes ahí tú? Que ahí tienes milaniza ¿Tienes milanesa? Ahí Está muy rica la milanesa ¡Ah! ¿Quién ha sido, rata? ¿Qué haces? ¡Que me han matado! ¡El hemao! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, ay, ay! Que me duele la cabeza ¡Un paracetamol! ¡Yo no te he matado! ¡Que yo no te he matado! ¡Paracetamol! ¡Un paracetamol! ¡Por favor! ¡Ay, Dios mío! ¡Dame un algo! ¡Un paracetamol! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! Tenemos una rata que me ha matado, eh Hay un impostor entre nosotros ¡Que me han disparado! ¡Que me han disparado! ¡Ha sido Fargan con su cántico de sirena! Pero, pero, pero... ¡Ay, ay, ay! ¡Que me muero! ¡No! ¡He muerto! ¡Son inútiles! ¡No me han revivido! ¡No! ¡No!